Si, bueno el Arteaga, 2022 Hay veces en la vida que uno no encuentra salida Son tantos los problemas que te agobian día a día Yo sé lo que se siente, también yo lo pasé Pensar que en esta vida tú nada puedes vencer Entrar en depresión es algo natural Cuando no sientes ayuda ni de papá ni mamá Tratas de luchar solo contra esta aflicción Te estás haciendo daño en esta situación No sientes ganas de nada tan solo de llorar Desahogarte profundamente es solo superficial Porque el vacío sigue allí y no se puede llenar Te cansas de luchar solo quieres desistir Me cansé de esta vida ya no quiero seguir ¿Para qué vine este mundo tan solo a sufrir? Lo llegué a pensar y lo tengo muy presente Pensamientos que invadían cada día más mi mente No sé lo que pasó solo quería llorar Entrar en dulces sueños y jamás despertar No sé lo que pasó solo quería llorar Entrar en dulces sueños y jamás despertar No tenía paz, no tenía una vida Andaba sin rumbo sin pensar lo que seguía No tenía paz, no tenía una vida Hasta que lo encontré fue mi única salida Y en esos momentos de mayor aflicción Encontré una salida, encontré una solución Tomé la mano de alguien que nunca me va a fallar Encontré la alegría y una gran felicidad Mi vida ahora está en Cristo porque Él me ayudó Y una nueva identidad también Él me dio Dejé de estar triste y comencé a sonreír Y así de esta situación también pude salir Él es el camino, la verdad y la vida Solamente en Jesucristo encontré mi salida El vacío se llenó y dejé de llorar Tuve nuevas metas y comencé a soñar Él es mi roca fuerte y también mi fortaleza También es mi refugio y el que me da nuevas fuerzas Mira ven mi amigo, te invito a comprobar Que el amor de Dios es algo tan real Me sacó de mi tristeza y de esa soledad Ahora voy encaminado y no doy marcha atrás Me ayudó a salir del pozo donde estaba Por eso a mi Señor tanto le doy las gracias No tenía paz, no tenía una vida Andaba sin rumbo, sin pensar lo que seguía No tenía paz, no tenía una vida Hasta que lo encontré, fue mi única salida No tenía paz, no tenía una vida Andaba sin rumbo, sin pensar lo que seguía No tenía paz, no tenía una vida Hasta que lo encontré, fue mi única salida Sí, yo encontré mi única salida Y mi única salida es Jesús Gracias por ver el video.